El hondureño Rubilio Castillo está haciendo toda una sensación en China tras estrenarse como goleador. Recordemos que viene de un momento complicado en su carrera, pero parece que está levantando ese gran nivel al que nos tenía acostumbrados. Rubilio Castillo está mostrando un muy buen nivel en la Superliga de China, en donde ya se estrenó y de nueva cuenta ha vuelto a marcar un golazo que tiene a todos alucinando en el gigante asiático. El hondureño marcó en el empate 1-1 de su equipo el Nantong contra el Kamsu Mighty Lions. El tanto de Castillo fue para abrir el marcador al minuto 41, pero luego el cotejo fue empatado por Oscar Maritú al 71. Rurruca hizo una anotación un poco más adelante de la media luna. El catracho recibió de espalda, giró y con la misma pierna recibió para sacar un zurdazo y vencer así al guardameta. El catracho llegó a su segundo gol en esta liga, pues el pasado miércoles festejó por primera vez en el país asiático frente a Lennan con otro buen gol. Rurruca lleva 324 minutos y está con muchas ganas de elevar su nivel, luego de esos meses agobiantes que vivió por la dura sanción que le aplicó la FIFA por su caso con el equipo chino. En este cotejo el hondureño disputó todo el partido, tuvo un gol, hizo 4 tiros al arco y una ocasión fallada. De 4 duelos que disputó, ganó 2. De seguir con estas brillantes actuaciones no sería sorpresa que Rubilio llegara a ser tomado en cuenta para la Copa Oro con Navicolor. Recordemos que es uno de los de confianza de Diego Vásquez, pero lo más importante es que comience a hacer goles, que es lo que necesita la H. Y bueno amigos, si ustedes creen que de seguir con este buen nivel sería bueno convocarlo para la selección, déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.